O sea, ¿que la mujer palo a ti te gusta o no? Bueno, yo pienso que la mujer palo puede ser atractiva siempre y cuando no esconda sus propias formas. Hay que tener en cuenta que anatómicamente una mujer y un hombre son completamente diferentes. Por muy delgada que sea una mujer, siempre tiene algunas curvas que se pueden destacar. ¿El operarse los pechos, tú cómo lo ves? ¿Y ponerte ahí dos buenos melones? Bueno, si son melones, no. Si son melones, no. ¿Porque se lleva mucho ahora? Si son melocotones, sí. Ah, vale. O sea, que tienes que buscarle el equilibrio al final. Sí, evidentemente el equilibrio es lo fundamental. Claro, te iba a decir, porque cuando uno habla de moda, el gran público en una conversación de café, insisto, siempre se habla de frivolidad, ¿no? Quizá, por esta manera en la que hablamos, si se lleva una mujer con pecho, si no se lleva una mujer con pecho, si se lleva una mujer morena, si no se lleva una mujer... Oiga, mire usted, si no tengo pecho no me lo puedo poner porque se lleve y quitarmelo cuando no se lleve, ¿no? Sí, es así. Pero bueno, hablar de frivolidad en la moda, yo pienso que precisamente los que hacen ese tipo de comentarios frívolos son los que verdaderamente a lo mejor están o no conocen lo que es la historia de la moda. Que realmente es el reflejo de la vida de una sociedad, de un país, de una cultura. Y a través de la moda podemos estudiar precisamente cómo eran los comportamientos sociales en otras décadas y en otros siglos. Entonces no hay nada más importante para que el ser humano pueda identificarse con otro ser humano que a través de la propia moda, a través de su estética y de las coincidencias que pueden existir entre los grupos sociales. Decía hace unos meses Berino, que estaba aquí con nosotros, que la sociedad tendría que darse cuenta de lo importante, de cuán importante era la moda para levantar los estados anímicos de un pueblo, ¿no? Por ejemplo, en este momento en el que todo el mundo habla de la crisis y efectivamente así es, sales a la calle y bueno, pues damos todos cabizbajos, la moda podía devolvernos ilusión. El levantarte por la mañana y sentirte guapo hacía que, aunque fueran pequeñas dosis, estuvieses más animado y enfocaras el día de otra manera. Y es cierto, es cierto, los input estéticos que recibimos y que ofrecemos también lo hacemos con nosotros mismos cuando nos miramos al espejo. Y esto hace que podamos tener un humor diferente, enfrentar los problemas desde otro punto de vista. Y esto no significa gastar dinero, sino significa dedicarle un poquito de tiempo, de tiempo a nosotros mismos. Ahora seguimos hablando de los desfiles, de cómo presenta uno una colección, si elige a la modelo que sale la primera, la última, otras cosas que yo sé que se hace para que lo conozcan nuestros oyentes. Pero antes, opinión honesta del vestido de la princesa Leticia. ¿De la novia? Sí, porque a mí no me gustó. Bueno, yo creo que era un vestido que era solemne, era un vestido bonito, como vestido era bonito, pero creo que no era el adecuado para la personalidad de la princesa, que luego nos ha demostrado ser una mujer muy moderna, muy actual, muy de hoy, muy cercana, muy nuestra. El colmo de la elegancia en cuanto a mujeres en este país, ¿quién es? Natia Bascal, Carmelo Mano, Isabel Presler, Ana Yaki, no lamento. El colmo de la elegancia, yo es que para mí hay mujeres que son muy, muy, muy elegantes y que como no son públicas y son de mi entorno muy cercano, y son esas personas que siempre intentan vestir primero el alma y luego el cuerpo. Entonces, no es una cuestión de estética, sino es una cuestión de actitud. Tengo en cuenta que la elegancia no es algo, bueno, se puede nacer con ella, pero también es algo con lo que se va educando día a día. Entonces, yo no quiero hablar de mujeres elegantes, quizás, sino de momentos en los que las mujeres van elegantes o son elegantes, o su actitud es una actitud especial, ¿no? Y bueno, pues me he encontrado, me he encontrado, te podría decir, muchos, muchos, muchos ejemplos. Creo que no voy a dar nombres, pero muchos ejemplos. Quizás, para mí, una mujer elegante en su actitud, en su forma de vida, en la forma en la que educa a sus hijos, como es como madre, como profesional, y claro, es una gran amiga, es Paz Vega. Oye, ¿cuánto nos podría ayudar Penélope, no, a la moda española? Sí, 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 sí. Y, pero no lo hace. Pero tampoco hay que obligar a que eso sea así. Y yo he oído a veces comentarios en los que hablamos de por qué nuestras actrices no se visten de moda española. Y yo que he visto a muchas actrices que quizás aquí en España no son tan conocidas, actrices internacionales, francesas, italianas, norteamericanas, algunas sí muy conocidas, evidentemente, como Demi Moore, que la hemos vestido en varias ocasiones. Claro, si esto lo hicieran también ellas, a mí se me cerrarían las puertas de poderlas vestir internacionalmente. Entonces yo creo que cada mujer tiene que elegir dónde, cómo, cuándo y por qué. Y es una decisión propia. Ahora, que no estaría bien mezclar de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Una mujer a la que te gustaría vestir y no has vestido? Sofía, Sofía Loren. ¿Mujerón? Sí, creo que también representa una mujer que envejece de una forma, que está mal decirlo, pero estéticamente coherente con su propia vida o con lo que ha sido su vida. Me parece fantástico. Madre, esposa, actriz, mujer, llana, cercana. Tuve oportunidad de conocerla, pero no he tenido oportunidad de vestirla. Y verdaderamente, pues me encantaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!